Continuamos con más noticias desde el noticiero Telemundo Atlanta. Ahora vamos a pasar a la desaparición de la soldado de Houston, Vanessa Guillén. Hoy dio un giro inesperado esta investigación. Un día después de que se hallaran restos humanos cerca de un río, las autoridades confirmaron el arresto de un civil en conexión al caso, mientras que un segundo sospechoso supuestamente se quitó la vida de un tiro. Arleti González, Chile, estuvo desde el condado Bell con las emotivas declaraciones de la familia Guillén ante estas nuevas revelaciones. Cuéntanos. ¿Qué tal detrás de mí está la escena del crimen? El lugar donde ayer un civil encontró la osamenta humana en una tumba clandestina y donde hoy varias agencias del orden continúan recabando evidencia. Y aunque aún los restos no han sido identificados, la familia Guillén hoy dijo que es muy posible que puedan ser los de la joven soldado. Ella era muy valiente y para que le hayan hecho eso, no es justo. Es el sentido mensaje de una de las hermanas de Vanessa Guillén, una joven que según su familia desde niña soñaba con ser soldado. Tomaron a mi hermana como si fuera un chiste. Mi hermano no es un chiste, mi hermano es un ser humano. Mientras que cerca del río León, ubicado cerca de la base militar de Fort Hood en Texas, continuaba la investigación tras el hallazgo de restos humanos este martes, desde Washington DC la familia de Guillén recriminó al ejército por su falta de transparencia y pidió apoyo del Congreso para esclarecer el caso. Y esos criminales que están allá afuera, que se están protegiendo uno al otro, se los juro que van a terminar tras las rejas. Hoy en una conferencia de prensa de menos de cinco minutos, la policía de Quilín confirmó que un soldado de Fort Hood, sospechoso en la desaparición de Guillén, se quitó la vida esta madrugada. El sospechoso fue lo que se localizado caminando en la cuerda y cuando los oficiales intentaron conectar con él, el sospechoso sacó una arma. No entiendo cómo es que esa persona que ahora supuestamente se suicidó fue capaz de reírse en mi cara el primer día que yo llegué a esa base para preguntar sobre mi hermana qué es lo que había pasado. A través de un comunicado, el Comando de Investigación Criminal del Ejército confirmó un arresto en conexión al caso de Vanessa Guillén. La sospechosa es la esposa de un ex soldado de Fort Hood y actualmente está en custodia en la cárcel del Condado Bell. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las identidades de estos dos sospechosos, mientras que hoy la familia Guillén arremetió contra el ejército y dijo que todos son culpables. Es la información que tenemos desde el Condado Bell, en Texas, Arleti González, Chile, Telemundo.